Que el rubí, que tu pasión y el vidante Puedes parecerse a ti, el culo de tu semplante Ay, ay, cuando te tengo de la fe Ay, 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 como el diablo el agua tiembla de tu vida Que como el diablo el agua tiembla de tu vida Ay, 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 como el diablo el agua tiembla de tu vida